Rivera se está basando en el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública que ya fue anunciado la semana pasada y en base a eso estamos coordinando con todo el equipo de fiscalización las diferentes instituciones, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y la Intendencia, las salidas para la noche del 24. ¿En qué consiste el protocolo? ¿A grandes rasgos los principales detalles para aquellos que están en la organización para que tengan noción y para quienes van a concurrir también? Bueno, se ha dividido en dos grupos los aforos de los locales ya sea de local abierto o local cerrado locales abiertos tienen un aforo de 200 personas en el grupo mixto, o sea que son inmunizadas y no inmunizadas y 300 solamente inmunizadas en los locales cerrados de 100 y 150 personas con respecto a los tipos de fiestas que se pueden están autorizados a realizarse pueden ser cenas cenas con show, con show artístico karaoke y bueno, pueden incluir baile en el caso del baile, el protocolo establece que sea exclusivo para personas inmunizadas Hasta el día de hoy, ¿cuántas solicitudes han recibido para la realización de tiempo? Y aproximadamente entre 15 y 17 solicitudes para todo el departamento incluye algunos locales que han solicitado en el interior ¿Tendrán un listado que fiscales se están llevando justamente para corroborar sino que ingresarlos realmente están inoculados? Se le solicita a la empresa, eso es responsabilidad de la empresa llevar un listado de todos los asistentes con sus datos de contacto y que deben conservar durante 30 días en el caso de que surja algún brote que se pueda rastrear ¿De quién más, perdón? Del 24 ¿Realización de fiestas y cumpleaños? ¿Más bien están habilitados? Fiestas y cumpleaños, sí Los bailes se analizará O sea, en Rivera se ha autorizado la realización de estos eventos con baile para la noche del 24 y luego se analizará cómo sigue en el marco siempre de la pandemia Estos bailes justamente únicamente para lugares habilitados, ¿verdad? Todo lo que se registre en fiesta cladestina se lo sancionaba como tal Exactamente O sea, todas las solicitudes ya han llegado El equipo de fiscalización de la Intendencia y Salud Pública andan recorriendo los locales para determinar los aforos O sea, todos estos locales ya contaban con un aforo pero como ahora el aforo aumentó están recorriendo nuevamente para dejarles los nuevos aforos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!